Estos son los requisitos mínimos para jugar GTA V Y bueno, aquí como sistema operativo nos pide Windows 10 Y también podemos utilizar ya el defunto Windows 7 Y acá nos dice que necesitamos una tarjeta de video NVIDIA Para utilizarlo con Windows Vista En sí, prácticamente ya es muy raro que alguien tenga esto Porque hay algunas personas que tienen Windows 7 Pero Windows Vista ya es muy demasiado raro Aquí en Procedor realmente nos pide prácticamente procesadores muy básicos De hecho este Intercore Duo Intercore 2 Quad ya prácticamente tiene años que no se fabrica De memoria RAM nos pide 4 GB Bueno, está bastante bien Y en cuanto a tarjeta gráfica Aquí sí está un poco curioso porque Nos pide una NVIDIA 9800 GT Y aparte una MDH 4870 de 1 GB Ambas de 1 GB Y realmente estos requisitos Todo esto a excepción de la memoria RAM Pero tanto el procesador como la tarjeta de video Realmente no se pueden conseguir Y como ya son como que requisitos Muy pero muy antiguos Y aparte después de cierto tiempo Cada componente del PC Gaming o en general Como que sube su precio Por ejemplo, qué tal si esto salió hace 5 años Va a estar muy barato Pero si sale hace 15 ya va a ser un poco más caro De lo que estaba originalmente Entonces voy a hacer un tipo de armado Para jugar GTA V Con lo más económico que se puede comprar Nuevo actualmente Obviamente se puede mejorar Pero simplemente será para eso Y bueno, aquí tengo un pequeño gameplay En 1080p con gráficos en normal Y acá estamos jugando completamente Sin tarjeta gráfica Pero por qué sin tarjeta gráfica Y es porque aquí contamos con un Ryzen 5 5600G Y prácticamente este procesador es un APU Y lo que hace es que tiene un procesador Y aparte ahí mismo Cuenta con una tarjeta gráfica bastante buena Y aparte aquí Él juega con 16 de RAM Y todo esto Y vemos que nos da 70 FPS Todo está normal Pero en 1080 76 Vas a tener sí o sí Más de 60 FPS estables 77 otra vez Aquí está 69 Otros Incluso aquí llevan los 80 Entonces Si es que le llegas a bajar la resolución más Por ejemplo como 900p Aquí está Ya te da más de 80 87 Entonces este procesador está bastante bien Y su precio Realmente no es caro Está alrededor de unos 100 dólares 105 dólares 110 Y realmente se puede conseguir Hay mucha disponibilidad de este procesador Y prácticamente es lo mejor que puedes comprar Porque le da precio También está Ryzen 7 5700G La única diferencia es que Tal vez tengas un 5 o 10% mejora En cuanto a FPS Pero con los gráficos Y si mejora en mayor medida con el CPU Pero no es lo único que cambia Y para hacer una prueba Aquí tengo otro test Esto a comparación de la anterior Ya tiene configuraciones altas Vamos aquí Ya tiene configuraciones altas Y nos levanta 40 46 Y tanto Pero si nos damos cuenta En el uso del procesador Aquí tiene 28% Y acá Nos da un 29 Pero se lo ponemos a Full HD Este tenemos otro 29 Entonces Consume un poquito menos de procesador Aparte es más potente Su CPU Y su GPU obviamente más Y bueno Para esto aquí tengo Un pequeño ensamble Carmen Didi Tech Esto se puede conseguir Mucho más económico De hecho lo podría llegar A comprar por 5000 Que serían unos 250 dólares Pero me pareció Que esta es la mejor configuración Tenemos el mismo Ryzen 5 De hecho lo puedes aumentar A Ryzen 7 Nada más vas a gastar Unos 60 dólares máximo Para actualizarlo Y aquí tenemos Una tarjeta madre MSI A520 Realmente esta tarjeta Es bastante buena Es básica Pero está muy bien construida Y aquí tengo 16 GB de RAM En dual channel Aquí se pone una Y después el otro Entonces Realmente así vas a sacar El máximo provecho Para tu APU De hecho puedo poner Un módulo de 4 Y otro de 4 Pero ya casi no se fabrican Si es la fabrica Pero realmente En calidad precio Está mucho mejor Esta configuración Ahora Aquí está algo curioso Y es en cuanto Al almacenamiento Tenemos ya un SSD M.2 De medio terabyte O sea es demasiado Regularmente Cuando salió GTA Siempre usaba Disco duro Y todo esto Pero aquí ya tenemos Un SSD Bastante potente Y ya de gabinete Pues si tienes uno Está bien Aquí puse uno Bastante básico Muy básico Y tanto Fonte de poder Puse una de 550 watts Para que puedas Actualizar Una tarjeta gráfica Si es que quieres Obviamente Esto puede ser mejor Pero te recomiendo Que sea una Que esté ya Certificada Esta es 80 plus bronce Aparte Tiene muy buenas reseñas Estas fuentes de poder De Pylon Bueno de XPG En el modelo Pylon Son bastante buenas Y bueno Aquí lo podemos ensamblar Nosotros O ya que lo manden Ensamblado Entonces Esto se puede mejorar La demora RAM Me parece que está perfecto Igual que el SSD El gabinete También se puede mejorar A uno muchísimo mejor Pero Me parece que Más o menos Aunque tenga este Mismo rango de precio Está perfecto Y la fuente de poder Incluso se le podría poner Una de 450 watts Y no habría ningún problema Nada más recuerda Que Tiene que ser certificada Y si pones una de 450 watts 400 watts No podrás meterle Una tarjeta gráfica después O un procesador más potente O más cosas Como ventiladores Y todo esto Y aparte Lo podemos ensamblar aquí Nosotros mismos O no Igual que ocupa esta tienda Que lo tiene todo Pero tú puedes conseguir Incluso mejores precios En segunda mano O en Amazon En el mercado libre O en alguna tienda De tu país Lo puedes encontrar Un precio un poco más económico Pero en general Más o menos sería esto 6 mil pesos mexicanos Unos 330 dólares Algo similar Realmente me parece algo Bastante bien Y aparte Este procesador Puede con muchas más cosas Inclusive juegos modernos Obviamente ya a 30 FPS Y bajando la resolución Pero sí lo puede hacer Y bueno Ya como conclusión El link de estos benchmark Lo dejaré en la descripción Y esto nada más Como en cada país Va a cambiar Literalmente Entonces Nada más guíate De los componentes Que están aquí Son bastante básicos Y bueno Esto sería todo Por este video Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!